Ah no, pásenle yo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La marca te la agranda, tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa, sí, sí Acá hay corta IR, el adicto y puede que eso se cierre Ese culo, viga o este perre No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la Intel, eso no está el fiere Se besa con su bestia y pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi maicon, esta motherfucker Eso rojo como la jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliéndome en los posques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande La naca te la agranda Tú llevo donde andas Sí, sí, sí Que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí Te la echo Viví como un facial Si tú te mojas Yo voy a bucear Tú eres una diabla Te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte P, 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 P Ponte perra Ponte perra Ponte perra Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Desveneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ando sin ver el eb Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Tu pedo yo le voy a corrar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo ruedas y también cristal No hay pendiente, no puedo fallar Gracias por ver el video